El secretario de Planesión, Tirso García Sandoval, afirmó que hay la suficiencia financiera en Campeche para afrontar la tercera fase de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Indicó que la actual administración estatal trabaja en la arquitectura de nuevos programas para acciones esenciales durante la pandemia. García Sandoval aseguró que la agenda del Estado está marcada por las prioridades en la salud y la seguridad de los ciudadanos. Estamos trabajando muy intensamente también para obtener una mayor cantidad de medidas que apacigüen este impacto económico que sin duda se va a reflejar en nuestra economía y nos ha instruido el gobernador a estar trabajando en la arquitectura de programas que en breve se estarán anunciando que estamos trabajando, que estamos viendo precisamente esa suficiencia financiera y la reingeniería y la radioecuación de diferentes programas hacia programas esenciales para efectos de esta reactivación. Entonces, bueno, estamos atendiendo las dos cosas y un seguimiento puntual al tema también de las obras con este agresivo programa que ha anunciado el gobernador como columna vertebral de la reactivación también.